Asiye había perdonado a Zemal. Después de ser perdonado, Zemal buscaba algo diferente. Zemal quería volver a casarse con Asiye. Zemal dijo, después de siete años, sabiendo lo que vales, te pregunto de nuevo como padre de tus hijos, ¿te casarías conmigo? Asiye aceptó esta oferta después de una pequeña mirada con Nergis. Asiye le dijo a Zemal, te quiero mucho. Zemal y Asiye se casaron de nuevo. Asiye le dijo a Zemal, siempre te he amado, te amaré por siempre. Zemal y Asiye estaban muy felices en la boda. Fue Helin quien no quiso la felicidad de Zemal y Asiye. Helin vino a la boda, Helin y Asiye se quedaron juntas en la habitación. Helin tenía un arma en la mano, y Helin se apuntó primero a sí misma y luego a Asiye. ¿Qué hará Elena? Creo que Helin se va a suicidar. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias.